Buenas tardes Puerto Rico, nosotros, Puerta de Tierra no se vende, denunciamos la agenda de parte del gobierno de Puerto Rico, de la administración de vivienda pública y de los buitres millonarios de ley 22 para sacar la gente pobre a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro barrio de Puerta de Tierra. Le están entregando el barrio a los ricos y a los inversionistas extranjeros para que hagan negocios turísticos y desarrollos de lujo, desplazando así a los residentes de la comunidad. Denunciamos que están presionando a los residentes de los cuatro residenciales públicos para que salgan de sus viviendas y abandonen nuestro barrio. No quieren residenciales públicos en Puerta de Tierra porque los trabajadores y trabajadoras, la gente de clase humilde que vivimos aquí no somos aceptables para estos nuevos abilicolosizadores, millonarios y el gobierno que los protege en vez de proteger al pueblo y a las comunidades pobres. Sabemos que este atropello se está dando en otras comunidades y regiones de Puerto Rico y no lo podemos permitir. También queremos denunciar el arresto ilegal y abusivo contra nuestro compañero del campamento de resistencia, Yadiel Torres, por parte de la policía de Puerto Rico. Yadiel estaba haciendo una protesta contra los desplazamientos que ocurren en Puerta de Tierra y el resto del país y por ello fue perseguido, arrestado y agredido por policías del cuartel del capitolio. La orden de arresto no fue producida por un comandante de la policía, sino del legislador del PNP, Carmelo Río, quien se atrevió a fabricarle un caso a Yadiel haciendo alegaciones falsas de que recibió una supuesta amenaza de muerte. Ni siquiera el fiscal le creyó el cuento, ni la jueza tampoco, porque se negó a autorizar una orden de protección a favor de Carmelo Río. Lo que quisieron hacer Carmelo Río y la policía es peorar el derecho a la protesta. Por tanto, vamos a protestar este viernes a las diez de la mañana frente al cuartel del capitolio. Y también exigimos que se abran vistas públicas con participación de la comunidad de Puerta de Tierra y otras comunidades para que se escuchen nuestras denuncias que están presionando a los residentes de los... perdónenme, es que el viento me voló. Nuestra voz en la protesta ambiental a los decretos de la ley 22 que permite que los millonarios extranjeros no paguen impuestos y compren edificios y cuadras enteras expulsando a toda una comunidad. Protestar es un derecho. Protestar no es un crimen. Derroguen la ley 22. Puerta de Tierra no se vende. Puerto Rico no se vende. Que se vayan ellos. Puerta de Tierra no se vende.